Eduardo, ¿te das cuenta de lo que ahorra un cliente que viene ahora a K2 y compra con su tarjeta verde y amarillo? Esta Singer Clásica Edición Especial hoy vale 652 mil pesos. ¿Sabes qué valdrá el año que entra? ¡Uy! Muchísimo más que ahorita. Y todo lo que se van a ahorrar de intereses. Y su mueble que es diferente, que no se raya, no se gema, de brio mica, su máquina con motor, su pedal regulador, costura recta, 652 mil. Tenemos mil. A los primeros 500 compradores vamos a regalar este banco que vale cerca de 200 mil pesos. Aproveche esto en K2 y entre más pronto mejor. ¡K2! ¡Gracias!